Lo que quiero realmente y donde quiero enfocar este proyecto es a cantantes nobeles. Sí que es cierto que asesorar a los artistas de pop español que tengan una esencia flamenca, un poco de gambí y demás es lo que realmente veo que puedo atacar. Están más abiertos a lo que realmente te digo del flamenco más puro. Creo que eso va a ser una cosa como más orgánica, me refiero, más posicionarme de hablar con la gente, de ir a un sitio, de estar con la gente y de exponerles. Pero a nivel de poder captar ahora mismo a gente y poderles asesorar, creo que está más abierto el que es un cantante joven, nobel, siempre eso, basándome en el pop y demás, pero bueno. Vale, entonces tenemos que buscar un territorio acotado, una especialización y luego cuando tú lideres eso ya puedes permitirte el lujo de abrir un poco el campo. Y vamos a ir al subnicho, que ya me lo has dicho, serían cantantes nobeles, o sea, artistas que están en su fase primaria. Sí. O sea, que están, digamos, comenzando su proyecto musical, están arrancando, ¿verdad? Correcto, sí, sí. Vale, fíjate como ya, evidentemente, si hubiese un dato claro que nos pudieran dar, oye, ¿cuántos cantantes hay en el mundo? Ahora mismo, y nos diría Google, pues, yo qué sé, imagínate, 15 millones de cantantes, vale, ese es el nicho más amplio, vale. Y ahora cantantes nobeles, ¿cuántos? Pues de los 15 millones hay 5 millones y medio.